Hubo estudio a punta al pangolín como el animal que contagió a los humanos de COVID-19. Yo recuerdo hace dos meses que el Doc Romero vino aquí a los estudios y comentó esta información. Es importante volver a hablar con él. Doc, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo están? Bueno, a ver, ampliamos. Ampliamos. La lógica es pensar en el pangolín por dos razones. Hay trabajos que yo, por suerte, tengo en mi poder de hace más de tres o cuatro años, donde la secuencia genética de los coronavirus del pangolín es muy parecida a la secuencia genética de este coronavirus que ha generado la pandemia. ¿Qué es la secuencia genética? Fácil para la señora que nos está escuchando. El código de barras del yogur. Cuando vos vas al supermercado y le ponen un lector, el lector dice yogur, transmite yogur y no traduce otra cosa que no sea yogur. Bueno, cada uno de los virus estos tiene un código genético que no es otra cosa que una especie de identificación en código de barras, pero en el código del ARN, en este caso, el ARN es un pariente del ADN que engancha con el ADN para interpretar un mensaje. Lo cierto es que pareciera que al comer pangolín, el ser humano se ha transportado este virus con una mutación que se hizo compatible con su propio organismo. El murciélago podría haber sido quizá un estadio previo, probablemente, o en paralelo. Pero ya, digamos, poco importa quién fue el responsable y sí importa en función de prohibir el tráfico o el consumo de especies silvestres, porque esto se va a repetir, si no, en forma infinita en cuanto al futuro. Mañana aparecerá un nuevo virus que generará otro problema. Lo interrumpo porque nos quedan dos minutos y queremos saber cuáles son las informaciones que se sabe acerca del ovejero alemán contagiado de COVID-19. Otra vez, la noticia confunde la palabra infección con contagio. No existe ninguna evidencia, según la Organización Internacional de Episotias, que es el capítulo de las Naciones Unidas, como la OMS es para la salud humana, la OMS es para la salud animal y oficialmente no existe ninguna evidencia de capacidad de contagio a los animales domésticos, ni tampoco silvestres más habituales. Sí al pangolín, sí al murciélago. Por lo tanto, hablamos de infección. ¿Qué significa? El virus hace estación en el animal y si vos lo hizo paz, lo encontrás. Pero no tiene capacidad de contagio el animal, ni tampoco él sufre la enfermedad. Esa es la absoluta verdad hasta el día de hoy. A ver, este nuevo virus tiene pocos meses de historia, ¿no? Ni siquiera está en los libros, dicen, infectó a los argentinos. Así que habrá seguramente más novedades y más hallazgos, doctor, ¿no? Sin lugar a dudas, pero también pensemos que el perro tiene su propio coronavirus, que yo personalmente, profesionalmente, conozco hace más de 30 años, y hasta que existe una vacuna contra ese coronavirus del perro, que no le provoca problemas respiratorios, sino gastroentéricos, y el gato le produce una peritonitis infecciosa, y también es un virus conocido hace más de 30 años. Los coronavirus son conocidos. Este es el rebelde de los coronavirus que ya se conocían en muchas especies, incluido el propio pangolín. Por ahora, al perro no lo ataca, y por favor, digamos, es importante decirlo, para no crear pánico en la población pensando que el perro le puede transmitir a uno coronavirus. Doc, gracias por la explicación, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes, un cariño grande, Luciana, y lo mismo...